Música Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar cómo cortar el bambú en tres partes diferentes cuatro con el esqueje esto sucede cuando el bambú que tenemos en tierra, generalmente se acuerdan que yo les había explicado que en tierra crecía mucho más rápido estos que están largos los podemos aprovechar para hacer varios bambú y no cortar solamente en dos partes los vamos a cortar en varias partes y vamos a tener con el esqueje al menos el esqueje uno lo vamos a dividir en tres partes vamos a tener de un bambú, cuatro bambú así que bueno, empezamos recuerden que hay que sellar entonces vamos a dejar que se derrita la cera un poquito mientras que lo hacemos voy a tomar este bambú lo primero que vamos a hacer es la parte del tronco bueno, yo más o menos lo dividí para no hacerle perder tiempo recuerden que no hay que cortarlos entre unión en cada unión hay que cortarlos en el medio entonces y e y b necesariamente sí o sí un corte de una sola vez acá ya hice el primer corte conté la cantidad de uniones y los dividí recuerden que el corte tiene que ser siempre en el medio de las dos uniones acá ya tengo uno el corte tiene que ser de una sola vez o sea no hacer esto no, sino de una sola vez bueno, acá ya tenemos tres cortes casi de la misma medida este no lo corto acá porque si no nos va a quedar solamente un rulo y el esqueje como ya les había enseñado en otros momentos bien al ras lo vamos a cortar le vamos a sacar el exceso de hojitas de esta manera y ahora recuerden que la parte que tiene raíz no hace falta sellarla pero todo lo otro que yo corte hay que sellarlo ¿sí? menos el esqueje que ahora se los voy a explicar entonces ya tenemos la cera más o menos derretida y de esta manera van a hacer con los otros que no tengan raíz en la única parte que yo no le pongo cera es en la que tiene raíz lo mismo van a hacer con este de las dos partes y con esta parte a esta última parte que yo le saqué el esqueje va a quedar abierto por lo tanto como ya expliqué en otros videos vamos a cortar entre unión y unión esta parte por supuesto no sirve para nada porque si la ponen en agua si les van a salir raíces pero es muy chiquita no va a tardar años en crecer a esta parte le vamos a poner cera entonces voy resumiendo todas las partes excepto las de las raíces les vamos a poner cera esto es para que no entren bacterias de todas formas aunque tenga cera van a salir raíces entonces de un tronco que era más o menos así así de este largo pero solamente que este tenía rulos hicimos uno dos tres y el esqueje el esqueje recuerden que yo les saqué las hojitas y recuerden por favor sellar sellar con cera con cualquier tipo de cera de cualquier vela sellar es para que no entren bacterias bueno saben ustedes y ya vieron mis videos que yo uso agua mineral o agua reposada con 24 horas al esqueje solamente lo vamos a poner en agua en un mes y medio o dos ya va a tener raíces lo mismo con el resto esta y esta en un mes y medio o dos van a empezar a ver que van a salir las raíces y después por supuesto los brotes arriba brotes como estos como los esquejes si quieren yo les pongo piedritas de agua arriba arroyos pero bien lavadas nada de silicona esas bolitas de silicona absolutamente nada las piedritas les aportan minerales los pueden dejar así en agua o si quieren algo más adornado le pueden poner unas piedritas y el bambú va por encima de las piedritas no por debajo de esta forma lo pueden hacer como quieran con piedritas o sin piedritas conclusión de un bambú largo como este que estaba en tierra porque en tierra recuerden que crece mucho más rápido en los dos videos anteriores se los había dicho de uno largo pude sacar tres varillitas y un esqueje acuérdense que las raíces van a salir en máximo dos meses después de esos dos meses dejen que crezcan las raíces antes de pasarlo a tierra después por supuesto este fue un bambú largo con uno más chiquito ya sea con rulos o sin rulos no lo van a poder reproducir tantas veces dos veces bueno eso es todo espero que les haya gustado cualquier duda me la dejan escrita acá abajo o en el instagram del canal bueno nos vemos en el próximo video